Entre las 100 mejores universidades del mundo en agricultura y ciencias forestales, el ranking QS World University por materias posiciona así a la Universidad Politécnica de Valencia. En estadística e investigación operativa, ingeniería química e ingeniería civil, se sitúa entre las 150 mejores y entre las 200 más destacadas en ingeniería eléctrica y electrónica y en ingeniería mecánica, aeronáutica y fabricación. En este último campo, la UPV mejora además su posición con respecto al año pasado. De las 42 ámbitos que toca, la UPV aparece como destacada, es decir, destacada es que está entre las 150 del mundo 200 en 10 ámbitos, lo que es muy importante. El ranking QS por materias destaca también el liderazgo de la UPV en ciencias ambientales, área en la que es una de las 250 mejores del mundo, matemáticas e informática en las que está en el top 300 mundial y física y astronomía, en la que se sitúa entre las 350 universidades más destacadas. El ranking, desarrollado por Quakerelli Simons, evalúa el trabajo de las universidades en cinco grandes áreas del conocimiento, artes y humanidades, ingeniería y tecnología, ciencias biológicas y medicina, ciencias naturales y ciencias sociales y gestión empresarial. Lo que hay que valorar de estos rankings es la tendencia de la universidad. Y la tendencia es que durante años se está consolidando en puestos de referencia a nivel internacional y ahora ya por ámbitos. Para elaborar esta clasificación, QS ha analizado 4.226 centros de educación superior y ha clasificado 945. Este ranking es uno de los más prestigiosos del ámbito internacional. QS ha analizado 4.226 centros de educación superior y ha clasificado 945. QS ha analizado 4.226 centros de educación superior y ha clasificado 945. QS ha analizado 4.226 centros de educación superior y ha clasificado 945. QS ha analizado 4.226 centros de educación superior y ha clasificado 945. QS ha analizado 4.226 centros de educación superior y ha clasificado 945. Gracias.